La ballista larga Suryan Echavarría Martén forma parte de la delegación cubana que asistió a Portugal para realizar una base de entrenamiento. Aquí en Montegordo culminando la preparación general, dando los puntos finales en esta contienda de trabajo. Muy bien, terminamos lo que es la parte de iniciación en el deporte y ahora comenzamos la especial, la vamos a comenzar en Cuba. Nos vamos para allá con buena vibra y con muchos resultados y esperamos que este año sea mucho mejor que el 19 y que el 20. La atleta cumplió con la marca establecida por la IAF para asistir a los Juegos Olímpicos de Japón. Y nuestro lema es, desfinaliza al pueblo. Con la jovialidad que la caracteriza, la joven envía sus respetos al pueblo cubano y santiaguero. Quería mandarle un gran saludo a mi pueblo cubano, en especial a mi pueblo santiaguero, pero bueno, aún más especial a mis seguidores. Estoy ahora realizando mi base de preparación con vista a los Juegos Olímpicos, el cual me ha ido muy, muy bien y bueno, esperando resultados grandes. El sueño olímpico está presente en la vida de Suryan, que a sus 25 años se encuentra en el mejor momento de su carrera. Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.